Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Bienvenidos a una nueva emisión y también a una nueva semana informativa. Ya inició el mes de diciembre y aquí en RTA Noticias estamos listos para entregarles la mejor información. Estos son nuestros titulares. Joven fallece en choque tras omitir señal de par en Valledupar. Asesinan a Checha en medio de presunta limpieza social en Varegua. Asesinan a Joven en la Loma de Calenturas y le dejan panfleto. Comerciante fue asesinado en un establecimiento comercial. Tras una discusión, dos hermanos fueron asesinados. Fallece adulta mayor herida por mala perdida en Valledupar. Comerciantes se preparan para el día de las pelitas. Éxito rotundo en el concurso Ritmos al Aire de RTA. Falleció Sandra Reyes, icónica actriz de la televisión colombiana. Equipo azul fue contundente y se clasificó a la final de la primera C. Mantén decolectado de lunes a viernes en nuestra emisión de Mediodía. Iniciamos con noticias judiciales porque son muchos los casos de homicidios que se registran en el departamento del Cesar y por supuesto en Valledupar. Hoy en horas de la tarde un hombre conocido como Checho fue asesinado en el barrio Maregua de la capital del Cesar. Los presuntos agresores fueron perseguidos por la comunidad. Julio César Quintero, conocido como Checho, fue asesinado en cercanías de la droguería Marlene, ubicada en el barrio Maregua de Valledupar, este lunes 2 de diciembre. Según versiones preliminares, Quintero fue abordado por dos sicarios que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje, quienes le dispararon y le dejaron un panfleto con mensajes alusivos a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Tras el ataque, familiares y amigos de la víctima persiguieron a los presuntos responsables, logrando detenerlos en inmediaciones de la estación de servicio ABA. En videos difundidos en redes sociales, se observa un grupo de personas golpeando a los sospechosos hasta que la intervención de la policía evitó que fueran linchados. Las autoridades trabajan en esclarecer los móviles del homicidio, investigando posibles vínculos con presuntas acciones de limpieza adelantadas por grupos armados ilegales en el sector. Isa Intercolombia está construyendo el proyecto de interconexión Cuestecitas, COPE y Fundación, clave para la transición energética del país. Transmitimos energía mientras cuidamos lo que menos ves. En otras informaciones, un hecho lamentable se registró en el barrio Novalito de la capital del Cesar. Una joven de tan solo 23 años perdió la vida en medio de un accidente de tránsito registrado en este sector de Valledupar. Además, se conoció que esta persona habría omitido la señal de pare. Guianela Michelle Ríos Baute, una joven de 23 años, residente en el barrio Villa Tairona, perdió la vida en un accidente de tránsito registrado la mañana de este lunes 2 de diciembre en el barrio Novalito de Valledupar. El trágico hecho se registró en la intercepción de la carrera octava con calle 9, cuando según testigos, la motocicleta que conducía Ríos Baute habría omitido una señal de pare, siendo impactada por una camioneta Fortuner de placas EHO 288. La joven, quien trabajaba en la estación de servicios La Esmeralda y era madre de una niña de tres años, deja un vacío irreparable en su familia, que hoy lamenta profundamente su partida. Las autoridades de tránsito llegaron hasta el lugar y acordonaron la zona para adelantar las investigaciones y determinar las responsabilidades del accidente. Un comerciante fue asesinado a balas también en un establecimiento comercial en el barrio El Carmen. Las autoridades se encuentran investigando este caso. Yosmi José Agudelo Lindo, de 49 años, fue asesinado la noche del domingo 1 de diciembre en un establecimiento comercial ubicado en el barrio El Carmen de Valledupar. El hecho se registró dentro del local El Gran Santander en la carrera sexta con calle 17, donde la víctima se encontraba compartiendo con otras personas. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en el que un hombre armado ingresó al establecimiento y disparó en repetidas ocasiones contra Agudelo Lindo, quien se encontraba de espaldas. Durante el hecho, también resultó herido un joven conocido con el alias Mario, quien recibió un impacto de bala en la pierna izquierda. Este último fue trasladado a un centro asistencial, donde se encuentra fuera de peligro. El agresor huyó rápidamente del lugar junto con un cómplice en una motocicleta. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes y piden colaboración ciudadana para esclarecer este nuevo homicidio. UDES Campus Valledupar ya tiene inscripciones abiertas totalmente gratis para el semestre 2025-A. Tras permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Santa Isabel de Valledupar, falleció este domingo la adulta mayor que recibió una bala perdida en el sector de Las Palmas de Valledupar. Después de permanecer 17 días en la UCI de la Clínica Santa Isabel, Balbina de Jesús Mejía Tolosa, de 74 años, falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza la noche del miércoles 13 de noviembre en el barrio Las Palmas de Valledupar. La noticia fue confirmada por Ariel Romero, sobrino de la adulta mayor, quien explicó a RTA Noticias que la salud de su tía se complicó debido al colapso de varios órganos. Ellos estaban pendientes de hacerle una endoscopia y no se le pudo hacer porque se le bajaba la saturación si la desconectaban de los equipos. Entonces, cuando decidieron quitarle los tubos para hacerle una trachotomía y una colostomía, pues al abrirla se dieron cuenta que en el estómago tenía un líquido negro difétido, lo cual le causó una peritonitis. Al parecer fue causado porque se reventó una úlcera que al parecer ya tenía y eso la fue complicando y ya, de para adelante te podrás imaginar después de una peritonitis. El suceso se produjo en la carrera 4E número 20H35 cuando hombres que se desplazaban en dos motocicletas llegaron a la residencia de la víctima y realizaron varios disparos. Balbina Mejía, quien había llegado a la ciudad tres días antes desde el corregimiento Zapatosa en Tamalameque para someterse a un control médico, se encontraba compartiendo con una hermana cuando fue alcanzada por uno de los proyectiles. El ataque que tenía como objetivo a Juan José Arriechidaza, un ciudadano de nacionalidad venezolana, parece tener un móvil pasional, según informaron las autoridades. El CTI de la Fiscalía continúa con la investigación y aunque el agresor conocido como alias Brian Macarena ha sido identificado, este no ha sido capturado. Otro hecho violento se registró en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del Paso Cesar, donde un hombre fue asesinado en inmediaciones a una iglesia. Además, los agresores le dejaron un panfleto. Un nuevo hecho de violencia sacude al corregimiento de la Loma de Calenturas en el municipio del Paso Cesar. Un joven identificado como Víctor Hugo Galindo, de 21 años, fue asesinado a balas en el barrio Cañahuate la mañana de este lunes 2 de diciembre. El hecho ocurrió cuando la víctima se desplazaba cerca de una iglesia, cuando un hombre armado lo interceptó y le disparó varias veces hasta quitarle la vida. En la escena del crimen, las autoridades encontraron un panfleto que contenía la frase EGC presente, limpieza social, lo que incrementa la preocupación en la comunidad ya afectada por otro homicidio ocurrido hace 15 días en el barrio Álamos de la misma localidad. La policía ha reforzado las acciones de vigilancia en el corregimiento para garantizar la seguridad de sus habitantes. Luego de haber sostenido una riña en el barrio Amaneceres del Valle de Valledupar, dos hermanos fueron asesinados en este sector de la capital del Cesar. En este hecho también resultó herida una joven de nacionalidad venezolana de 18 años. Un atentado a balas se registró en el barrio Amaneceres del Valle de Valledupar, que cobró la vida de dos hermanos y dejó a una mujer herida. Las víctimas mortales fueron identificadas como Iván Alfonso Vergara Polo, de 27 años, quien falleció tras recibir dos impactos de bala en el tórax y su hermano menor Santiago Vergara Polo, que murió en la clínica Santa Isabel luego de ingresar con una herida en el tórax. La persona herida fue identificada como María Colina Barrios, de 18 años, de nacionalidad venezolana, quien recibió un impacto de arma de fuego en la oreja izquierda y se encuentra recibiendo atención médica. Las primeras versiones indican que las víctimas estaban en la terraza de una vivienda cuando un hombre llegó al lugar y, tras una aparente disputa previa, disparó varias veces contra ellas antes de huir. Las autoridades judiciales han iniciado las investigaciones correspondientes y analizan los posibles móviles del crimen. Ahora vamos con noticias positivas porque ya se acerca el Día de las Velitas este 7 de diciembre y Daniela Araméndiz estuvo hablando con los comerciantes del centro de la ciudad de Valledupar para ver cómo se preparan para esta festividad. Hola, ¿qué tal televidentes de RTA Noticias? Inició diciembre, un mes lleno de alegría, celebración y tradiciones y con él se aproxima una fecha especial, el Día de las Velitas. Nos encontramos en el centro de Valledupar para conocer cómo se preparan los comerciantes para esta importante festividad. La vela, la vela, la vela, la vela, la vela, la vela, la vela. Se está moviendo, gracias a Dios se está vendiendo la velita este año. Aquí estamos para invitarlos, para invitarlos para que vengan y nos compren velitas, los farolitos, la venta está excelente, gracias a Dios, motivados cada día. Bueno, muy bien, muy bien, hay buen comercio y se están vendiendo bastante las velas y las farolas. Bien, 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 excelente, excelente. Hay buen movimiento en el centro. Bueno, hija, yo tengo cuatro años ya, gracias a Dios, de estar aquí en este puesto y bueno, contenta porque se está viendo el movimiento en el comercio, se vende, porque ya yo llevo cuatro días aquí y se ha estado vendiendo. Preparándome, terminando este surtido para volver a surtir para el 7, con la gloria y la bendición de Dios. A vender todo. Bueno, hija, pues estamos preparándonos aquí en las ventas, con velitas, con luces navideñas, para adornar la Navidad. Bueno, hija, no puedo echar mentiras, ha estado bastante regular, no mala, no mala ni buena. Ha estado ahí intermedia para otros años, pues ha mejorado un poquito la cosa este año. Y tengo 43 años trabajando aquí las velitas, ahora para el 7, y me va muy bien, se vende bastante y come y la gente compra. Pues bien con mi familia y ahí tranquilamente a una fiesta y así algo, a disfrutar las velitas. Yo prendo las velas, los faroles, las cosas esas, los cositos esos que están ahí. Ya no es igual, antes las platas alcanzan menos, la gente vendía más, la inseguridad sobre todo. Eso marca mucho, la gente no se atreve a salir con efectivo casi a la calle, si no por tarjeta por Neki y nos han dado ya por Neki también. Estoy esperando con arbolitos, con todas las festividades del 8 de diciembre, 7 de diciembre, el vencer 8. Tengo los arbolitos, tengo las farolitas, tengo velas. Así avanzan las ventas de los comerciantes, quienes continúan organizándose para esta fecha que inaugura la Navidad. Informo para RTA Noticias, Daniela Araméndiz. Este sábado 30 de noviembre se realizaron en las instalaciones de RTA Noticias las audiciones del concurso Ritmos al Aire. Aquí estuvieron presentándose diferentes estudiantes de las instituciones educativas de Valledupar, quienes realizaron su coreografía. El pasado sábado 30 de noviembre el set de la Casa de la Abuela en RTA Noticias se llenó de música y emoción durante las audiciones del concurso Ritmos al Aire RTA. Desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m., jóvenes participantes demostraron todo su talento interpretando la canción oficial del certamen Navidad con RTA, en un evento lleno de talento y espiritualidad navideña. Bueno, ¿cómo se siente en el día de hoy de estar aquí en este concurso? Nerviosa, pero a la vez emocionada. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de la preparación de su coreografía? Este, un poco, o sea, en proceso. La gran final del concurso se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de diciembre en la Fundación Universitaria del Aire Andina, a partir de las 5 p.m. Este espacio fue totalmente gratificante porque pudimos observar los talentos iniciales de niños y niñas de Valledupar, de nuestra ciudad, y que han descubriendo el arte de bailar como una estrategia personal de transformación social y de expresión principalmente. Excelente, excelente. Unos niños con un talento infinito, con unas ganas enormes de sobresalir y de mostrar todo ese don cultural que Dios les bendijo. Bueno, quiero recordar que los seres humanos tenemos diferentes tipos de inteligencia y que a veces nos enfocamos solamente en algunas específicas, que son las inteligencias que más se desarrollan en las escuelas, pero definitivamente nosotros hoy vimos varios tipos de inteligencia muy marcados que tienen que ver con el arte, la forma de expresión que tienen los chicos y cómo pueden desarrollar sus talentos y cómo se pueden desarrollar y cómo se ven sus personalidades a través del baile. Así que definitivamente todo es ganancia en este proceso que es enriquecedor no solamente para los participantes, sino también para nosotros. El evento estará abierto al público y para quienes no puedan asistir, se transmitirá en vivo en las distintas plataformas digitales de RTA Noticias. Durante la jornada se anunciará el ganador del premio mayor quien se llevará los dos millones de pesos y asimismo se anunciarán los demás premios para el segundo, tercer, cuarto y quinto lugar. La jornada se anunciará a Разích de la gente. Ella se anunciará el ganador deloritmo de Bye meeting en elsmán, y al finalizamos que la celebración del desemplejo no tenemos disponible en los intereses, porque la celebración se anunciará el ganador del siglo XVI de crisis. Esta risalía planeja del PERO en claridad se anunciarán los organismos posteriores de laicha K ¡Suscríbete al canal! Es muy importante que respondas el mensaje de texto que enviaremos a tu celular para confirmar tu viaje. Recuerda que siempre te llegará desde un mismo número, 87224. El proceso es muy fácil. Solo debes digitar 1 o sí para confirmar tu cupo o digitar 2 o no para reprogramar tu cupo. De no recibir respuesta, tu silla podría ser liberada. Responder el mensaje es gratis y debes estar una hora antes en la terminal o agencia correspondiente. ¡Nos vemos por las rutas de mi Colombia! En esa Colombia que parecía detenida en el tiempo, el cambio lata. 311 obras ejecutadas por Prosperidad Social no solo levantan estructuras, mejoran vidas. Escuelas que cierran brechas. Vías que deshacen distancias. Mercados que dinamizan la producción local. Obras pequeñas. Cambios gigantes. Palpitando realidades. Prosperidad Social. El corazón del cambio. La Universidad de Santander UDES Campus Valledupar ofrece inscripciones gratis para sus programas de posgrados, especialización en finanzas, en gerencia de la calidad y auditoría en servicios de salud, especialización en gerencia del talento humano, en derecho médico, especialización en seguridad y salud en el trabajo, y en derecho procesal, penal, investigación y juzgamiento de ciberdelitos. Además, ofrece maestrías en gestión pública y maestría en salud pública. En Zona Creativa, transformamos tus ideas en realidades impactantes. Con un equipo de los mejores profesionales en publicidad, ofrecemos servicios de impresión de alta calidad, asesorías personalizadas y soluciones editoriales que destacan. Tu éxito es nuestra misión. Nos dedicamos a entender tus necesidades y llevar tu marca al siguiente nivel. Zona Creativa, donde la innovación se encuentra con la excelencia. Los sueños que nacen de la tierra, Trupple nos hace realidad. En Trupple tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Todos los niños vamos a Happy Kiss. Y tú... ¡Happy Kiss! Happy Kiss, tu castillo de ilusiones donde tus amigos te esperan para jugar educando a los niños los valores estimulando para la creatividad. ¡Happy Kiss! Calle 7A, número 1348. Teléfono 580-0612 y 317-362-0134. ¡Happy Kiss! ¡Press Cool! Atención Valledupar, suministros y dotaciones de Colombia acordó con la intervenida EPS Sanitas medidas para mejorar el servicio a sus usuarios, ampliación de nuestro personal y de puntos de entrega, extensión de horarios a jornada continua, entrega de medicamentos a domicilio, y pronto habilitaremos un servicio de citas por WhatsApp que agilizará el acceso a tus medicamentos. ¡Queremos asegurarte la mejor atención! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Queridos televidentes, yo seguiré buscando toda la información del momento. ¡Suscríbete al canal! Este recurso es esencial para sostener la vida, el desarrollo y el ambiente. Nuestro objetivo es que analicemos nuestros hábitos de consumo del agua y que hagamos cambios que optimicen el uso de este recurso. Y por medio de nuestras acciones favorecer la sutilidad de nuestro ecosistema y la reducción de la contaminación. Yo recomendaría que revisáramos todas las tuberías de nuestra casa para determinar que no tengan fugas. Décima cuarta versión Premios al Mérito Empresarial Julio Villazón Vaquero 2024 Un reconocimiento a los empresarios por su aporte al desarrollo de la región. Espérelos este 21 de diciembre. Auditorio del Centro de Convenciones Crispín Villazón de Armas de la ciudad de Valledupar. Organiza Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la Clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, Clínica Oftalmológica Retina y Vitrio. Vive la fortuna con Betplay y Supergiro Cesar. Llega con 5 espectaculares premios. Recarga tu cuenta a partir de 50 mil pesos y participa por Un HTNK de 125, un televisor de 50 pulgadas y un Xbox. Si recargas a partir de 20 mil pesos desde la app Supergiros, participa por un iPhone 13. Y si eres un usuario nuevo en Betplay, con tu primera recarga participas por Un computador portátil. No te quedes sin participar. Betplay. Apuéstale a tu pasión. Válido del 18 de octubre al 31 de diciembre de 2024. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el cerebro y cómo esto influye en el comportamiento de tus hijos? ¿En algún momento tu hijo ha presentado conductas de inquietud, distractibilidad o incluso fracaso escolar? Estas y otras preguntas pueden ser respondidas a través del nuevo servicio de neuropsicología en la IPS de CONFASESAR. Ven y consulta con nosotros. Tendremos el gusto de atenderte y orientarte y establecer las mejores estrategias de adaptación para tu hijo. Ya empezó nuestro aniversario número 49 y tenemos un regalo espectacular para ti. Este Renault Cuit 9cito puede ser tuyo. Solo debes realizar tus compras en supermercados Mi Futuro y Don Campo y por cada 50 mil pesos reclamas tu boleta. No lo olvides, para poder reclamar tus boletas debes estar inscrito en nuestro sistema. Tienda Naturista donde Jaime, los mejores productos nacionales e importados para el cuidado de su salud. Vitaminas y minerales, suplementos deportivos, productos de belleza, alimentos integrales. Tenemos grandes promociones. Venga y consúltenos. Estamos ubicados en la calle 16A, número 870, local 6, Centro. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encóntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. Agucesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Perijá, agua mineral, presente en los grandes eventos de nuestra región. Con toda la riqueza de la serranía y la más alta calidad en los procesos de purificación, generamos trabajo y desarrollo social al departamento Agua Perijá, tan natural como nuestra serranía. Espendio El Esquilazo de la Carne, les ofrece los mejores cortes al mejor precio, calidad garantizada del mejor ganado de la región. Además, le ofrece lo mejor en cerdo, pollo, gallina, embutidos, carnes frías, huevos y queso. Espendio El Esquilazo de la Carne, en La Manzala 22, Casa 16, Villa Miriam. Los sueños que nacen de la tierra, Trumon, los hacen realidad. En Trumon tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. UDES Campus Valledupar ya tiene inscripciones abiertas totalmente gratis para el semestre 2025-A, con sus programas de pregrado en Administración Financiera, Comunicación Social y Periodismo, Bacteriología y Laboratorio Clínico, Medicina Veterinaria y Soctecnia, Ingeniería Industrial, Diseño Gráfico, Psicología y Derecho. UDES Campus Valledupar ya tiene inscripciones, En el 2007, un hombre denunció que estas tierras eran epicentro de la violencia y de la muerte. Y ese mismo hombre hoy es el presidente de la república y hoy se los viene a entregar. ¡Metro, amigo, el pueblo está contigo! ¡Esta tierra sí es mía! ¡Esta tierra sí es mía! ¡Esta tierra sí es mía! ¡Gustave Petro me la entregó! Las compramos con la Agencia Nacional de Tierras que dirige Hartmann, que es alcalde Villavicencio, para entregársela a los campesinos. Y primero que todo, a las campesinas. La mujer es la dueña de la tierra porque es la potencia de la vida. De agradecerle a este gobierno, el gobierno del cambio, que estamos muy contentos por la entrega de esta finca. Siempre decíamos, algún día la vamos a pisar, algún día llegar un gobierno que se la quita y quien la tiene y nos la entregue. Porque esta política hay que defenderla, hay que defenderla con gallardía, con valentía, con coraje. Y estamos convencidos que hoy ustedes se pueden ir a su casa con una sonrisa valiente en el corazón. ¡Viva la reforma agraria! Esta tierra sí es mía, esta tierra sí es mía, Gustavo Petro me la entregó. El teatro y la televisión colombiana se encuentran de luto con el sensible fallecimiento de la actriz Sandra Reyes, quien perdió la vida este domingo tras sufrir un cáncer de mama. Son muchas las muestras de cariño los que han expresado los colombianos a sus familiares y también la televisión colombiana. Este 1 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Sandra Reyes, una de las actrices más queridas y recordadas por los colombianos. Reconocida por su papel como Paula Dávila en la hechitosa telenovela Pedro el Escamoso. Reyes marcó un antes y un después en la televisión nacional con su carisma y talento. La actriz murió en su hogar, acompañada de sus seres queridos. Aunque aún no se han revelado todos los detalles de su deceso, se sabe que padecía cáncer de seno desde hace varios años, enfermedad que mantuvo en completa reserva. Su familia no ha emitido un comunicado oficial, pero se espera que lo hagan en los próximos días. Nacida el 31 de mayo de 1975 en Bogotá, Sandra Reyes mostró desde joven una pasión por la actuación que la llevó a estudiar artes escénicas y abrirse paso en la industria. Su primer gran éxito llegó con la novela El Inútil, pero su consagración se dio con Pedro el Escamoso, donde interpretó a la doctora Paula, un personaje emblemático que dejó una huella imborrable en el público. Además, su participación en estas producciones, Reyes formó parte de otras destacadas series y novelas, como Rigo, consolidando una carrera llena de éxitos y dejando un legado que será recordado por generaciones. Llegó el momento de darle paso a nuestro diomedista Wilson Martínez, porque hoy nos preparó un sondeo también muy interesante con todos los ciudadanos de aquí, de Valledupar. Te adoro, el mejor humorista que tiene Valledupar y toda la costa. La pelotica del mundo, écheme el que sea. Te adoro, ¿qué canción le dedicarías a un ser querido? Primo, una del cacique de la Junta. Hija. Esa se la dedicaría a mi hija. Cómo nace el viento, cómo llega el verso. ¿Por qué te gusta esa canción, te adoro? Padre, porque esa canción expresa lo que yo siento y admiro de mi hija. Llenándolas todo, abarcando todo. Cántanos un pedacito de esa canción. ¿Y esto qué dice? Hija, yo te quiero mucho. ¿Cómo qué? No lo olvides en el mundo. Con mucho gusto. Hija, tanto puedo amarte, pero no puedo ordenarte. Yoshi, ¿qué canción le dedicarías a un ser querido? Bueno, hay una canción muy especial que me gusta mucho que se llama Mi Viejo y obviamente se la dedicaría a mi papá, a mi padre. Es un buen tipo, mi viejo. ¿Por qué te gusta esa canción, Yoshi? Yo creo que es la referencia de todo lo que es una figura masculina dentro de la formación y la cabeza de la familia después de la mamá, el padre. Que anda solo y esperando. ¿Cántanos un pedacito de esa canción? Yo soy malo cantando, pero más o menos dice así que es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga. Mildre, ¿qué canción le dedicarías a un ser querido? Una canción que pocos les gusta, para mí me encanta, que es Te amo, te amo de Felipe Pelaez. ¿Por qué te gusta esa canción, Mildre? Porque creo que la palabra Te amo es la expresión que globaliza todas las emociones hermosas que uno siente hacia ese ser querido. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, que tu amor es un barco. Cántanos un pedacito de esa canción. Y te amo, te amo, te amo, te amo, y te sueño, te pienso, te pienso y te sueño. Que tu amor es un mar donde cruza mi barca, hay mi barca que tra... Ahora vamos con noticias deportivas porque son positivas. El equipo azul fue contundente y clasificó a la final de la primera C del fútbol colombiano. Equipo azul volverá a jugar la gran final del torneo de la primera C. Los vallenatos vencieron de manera contundente 4 a 0 Santa Lucía la tarde de este sábado y con un marcador global de 5 a 0 se instalaron en la gran final del certamen de fútbol. Harold Lascano, Brian Aragón, Josie Pérez y John Bello anotaron para el triunfo en el partido de vuelta de esta serie, disputado en la cancha La Flores de Valledupar. El equipo que dirige el profesor Gulberto Pana jugará por segunda vez en su historia una final de este campeonato tras el subcampeonato cuando cayó ante Total Soccer. El rival de equipo azul saldrá del vencedor en la llave que conforman Atlético Becerril y Tigres de Bogotá. El resultado está 1 a 1 y se jugará con sus posibilidades este domingo en la capital del país. Hemos llegado al final de nuestra misión, estén muy atentos a través de nuestras redes sociales, también conectados por todas nuestras plataformas porque estaremos dando detalles de lo que se vivirá en la final de nuestro concurso Ritmos al Aire que se vivirán este miércoles 4 de diciembre en la Fundación Universitaria del Área Andina. Ya nosotros publicamos los cinco finalistas de este concurso, así que ya saben, estén muy pendientes. Aquí en RTA Noticias también les estaremos brindando las informaciones de los hechos que suceden en el país. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su sintonía. Estuvo con ustedes Charit Ovalle. Gracias. Gracias.